Las cosas se ponen difíciles. Mucho más que los futbolistas profesionales. Hay dinero en vuelos. Hay resultados en vuelos. Si son algunas calmaneras, ya hay golpes. En la Liga que se arregle, la mayoría de los partidos se terminan en golpes. ¿Qué pasa con el fútbol profesional? ¿Habrá todo diferente? No. Hay más presión. Es más difícil. El día de hoy, vamos a estar analizando un caso que creo que conmocionó mucho a la persona. Es el caso Fischer. Lo vamos a estar analizando en la perspectiva de diferentes casos. Vamos a estar analizando por qué y cómo lo pudieran sancionar. Vamos a tratar de meternos en la cabeza, lo pueden hacer un poco, para ver qué se aplica y qué no. Todavía no hay decisión. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió en el caso Fischer para empezar la posición. Fíjate que del lado izquierdo hay dos partes del túnel. Fíjate que del lado izquierdo, una es parte de parte del tipo y la otra es parte de parte del otro. Pero el directivo que viene ahí, que le va a pasar a Dios con algo, ¿no? ¿Sabes? Y... Ahí va. El directivo, el directivo, el directivo viene, viene por el lado que va a ver. Viene por el lado que va a ver. Y... Cuando va a ver el sitio, ahí le da el coste. Le dice algo. ¿Qué? 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 El directivo del directivo del equipo Bacia? El Bacia es un equipo de coche. Una isla de Francia, que tiene un... De lo así. Esta isla es una isla que tiene problemas con Francia, tiene problemas con Italia. No pasa a saber qué es, Francia, etcétera, etcétera. Básicamente, dentro del fútbol, ellos se quieren decir como que... Somos especiales. Somos algo que no están técnicos, italianos, etcétera. ... ... ... ... ... ... ...